El gobierno federal lanzó una campaña a nivel nacional enfocada en los conductores que no usan el cinturón de seguridad. Eso con motivo del feriado del fin de semana de recordación en el que se espera un mayor número de vehículos en las carreteras, como nos cuenta Fernando Pizarro. Con avisos como este, a días del primer feriado largo de la temporada de verano, las autoridades federales lanzaron una campaña en que 10.000 oficiales de policía controlarán el uso del cinturón de seguridad. Especialmente se enfocarán en los conductores jóvenes de 18 a 34 años, que son los que menos usan el cinturón en accidentes. Pasa todo el día y muchos se creen que no le puede pasar a ellos. Nadie se monta en su camión pensando que le puede pasar a ellos. Se creen que no tienen que usar los cinturones. La campaña también se enfocará en los que simulan de diversas maneras ponerse el cinturón, como lo demuestra este conductor. Especialmente cuando salen a los bars y los clubs, no ponen su cinturón. El 84% de los conductores en el país se pone el cinturón, pero aún hay quienes no lo hacen. Básicamente el año pasado más de medio millón de tickets fueron dados a la gente durante esta campaña, esta temporada, por no usar el cinturón de seguridad. Este próximo fin de semana, con la baja en los precios de la gasolina, se espera que más vehículos salgan a las calles y carreteras. Y para destacar la importancia de esta campaña, aquí hay una estadística alarmante. Hace dos años, en el fin de semana del Memorial Day, murieron 241 personas en accidentes de tráfico. El 70% no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univision.